Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy vamos a reaccionar al famoso Gavin Lane. Después de la intro nos reímos y gozamos un poquito. Señores, este joven famoso de origen de Senegal y criado en Italia ha sido totalmente tendencia en todas las plataformas digitales, no solamente en TikTok, porque lo veo actualmente en muchísimas partes. Y de verdad que él tiene una peculiaridad gracia, una peculiaridad gracia, él tiene una gracia muy peculiar de hacer reír a las personas con simplemente sus gestos y es muy, muy, muy cómico. De verdad que sí, a mí me encanta y puedo pasarme horas viéndolo solamente haciendo sus cosas. Y señores, supuestamente hicieron un cálculo por ahí. ¿Cuánto dinero ha ganado Gavin Lane por TikTok solo contando lo que paga TikTok por sus visitas? TikTok paga 12,47 por millón de visitas y ha tenido en los últimos 30 días 2.295 millones de visitas. Y el dinero que ha ganado este hombre, vais a flipar, en dólares es... ¡34.956 dólares! ¡Dios! Uy, pero ojalá yo, Dios mío, mueve, mueve. En fin, señores, supuestamente hay personas que han dicho que se parece a mí. No sé si es verdad. Díganme ustedes en los comentarios si se parece, si no se parece. De seguro somos primos y no lo sabemos. En fin, vamos a comenzar con el primero, señores. Vamos a ver. Lo primero es a quién se le ocurre que ya café, chocolate de leche en un carro. Exacto, men. O sea. O sea. No, pero o sea. Y punto. Da fe. Da fe. Exacto. Punto. No hay más que buscar. El punto es, señores. La gente está como que loca. Si ese TikTok es verdad, ¿a quién se le ocurre echar leche en el baú de un carro? Aunque sea Tesla, puede ser Mercedes-Benz. Él tiene que tener microbio ahí y lagarto muerto y qué sé yo muerto. Y él se come la leche como si fuera la gran vaina. Hermano, es usted un sucio porque vamos a estar más serio. No, eso no se echa ahí. Vamos a seguir con los otros videos de él. Me encanta. ¿Qué? 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 ¿Pizza con gummy bear? No. Exacto. Exacto. Pero ni queso. Esa cosita verde que yo no sé qué. Horno. Talita. Y pum. Sin gummy bear. Sin nada de esa vaina. Señores. Gracias. Punto. Señores. Eso no se come. Las pizzas no se comen con gummy bear. No se comen con gusanito de azúcar. No. Eso mata. No. Ya le hemos aceptado la pizza con piña. No se pongan en extremos que pueden ser peligrosos. No. Vamos a seguir. No ponerme malo. Hasta me dio calor. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Este me gusta. Este me gusta por el proche. Se vio cool. Vamos a ver qué tal. Wey. 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 Está cool. Bueno. Está difícil ese. Okay. Okay. What? No, mi amigo Kavi. O sea, eso tuvo super AC. Pero independientemente, el truco tuvo super AC. pero el punto es quitarla diferente y quitarla con la pirueta coolmente y tuvo super cool o sea yo creo que ahí se la doy a la acrobata de quédate un poquito corto ahí pero como queda fue gracioso vamos a ver 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 este venga que hay que hacer eso señores o sea o sea el punto de lavar la mano no yo no sé hacer que con el papel no hagan eso señores cuiden el medio ambiente exacto punto gracias 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 señores no hagan eso cuida en el medio ambiente que bastantes hojas de papel nosotros desechamos y esto no es bueno vamos a ver la pasta dental señores este me gustó yo morir con este incluso yo lo intenté lo empecé a ver y quería como que intenta hacerlo yo como que guau sería buena idea para mañana no tiene que estar con la pasta de tales chala y el cepillo no simplemente fue se saca y punto pero él hizo eso tan sencillo y yo como que se capitule pa pu y listo que yo dije no josemiguel déjate de mojiganga sigue echando tu pato en tu cepillo porque simplemente y sin duda alguna es más fácil señores yo pudo pasarme horas revisando este tiktoker porque de verdad sus vídeos me encantan mucho pero para no hacerle vídeo más largo hasta aquí llegó si quieren parte 2 díganme en los comentarios dale a este vídeo suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti y feliz fin de semana o feliz día como veas el punto es cuando viste este vídeo era viernes y te quise desear feliz fin de semana así que bye suscríbete hasta la próxima no es la Barbie tampoco la vota la rosa José Miguel de su canal de la Pink con más contenido para ti hasta la próxima y Dios te bendiga tengo que dejar tengo que dejar tengo que dejar los las proteínas y comer mucho aminoácidos para con la energía estoy un padre hoy me pase